Buenos días Dallas y bienvenidos a Dallas PDTV, soy la Oficial Almeda con su actualización de miércoles por la mañana. Asegúrese de conducir con cuidado que en nuestra unidad de tránsito estarán tomando medidas correctivas en los siguientes lugares. Comenzamos con su consejo de seguridad de Halloween. Si pueden, por favor usen ropa clara o de colores brillantes. Si necesitan usar ropa oscura, le pueden poner material reflectivo al frente, atrás y a los lados. También eviten usar máscaras. Mejor usen pintura para la cara. Tengan cuidado y pásensela bien. Ayer tuvimos un evento en la escuela Lake Highlands High School para los jóvenes. El jefe Brown habló con los estudiantes sobre la relación entre la policía y la comunidad. Gracias por tenernos en su escuela. Hoy nos gustaría agradecer al Corporate Gentry, González, Tucker, Hacker y oficiales Ray, McCarty y McGruder de la División Central de Patrulla, quienes trabajaron juntos para capturar a un delincuente peligroso y violento. Los oficiales recibieron una pista de que el sospechoso estaba situado fuera de un complejo de apartamento vendiendo drogas. El sospechoso también tenía una orden de arresto activa y era conocido por llevar una pistola. Después de una breve persecución a pie, los oficiales fueron capaces de capturar al sospechoso y arrestarlo. Los oficiales encontraron al sospechoso. Estaba en posición de drogas y una arma cargada. Más tarde se determinó que el sospechoso había cometido un robo el día anterior donde él le robó un coche y una arma a la víctima. El departamento quiere agradecer a estos oficiales por su arduo trabajo y dedicación a los ciudadanos de Dallas. Gracias por hacer nuestra ciudad un lugar más seguro y buen trabajo. Y finalmente hoy les dejamos con un poco de historia sobre nuestro departamento. ¿Usted sabía que la jefe asistente adjetiva Villareal no solamente fue una de las primeras mujeres policías latinas, pero también fue una de los oficiales que empezó la unidad ecuestre al principio de los años 1980? Ella ha logrado muchos logros en su larga carrera con nuestro departamento. Para más información sobre ella visita el blog en dpdb.com. Bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día.